Vamos a comenzar rotando los hombros, nos ponemos de pie, síganme. Enfrente, arriba, atrás y abajo. En la otra dirección. Atrás, arriba, adelante, abajo. Bien, separamos los pies al ancho de los hombros. Ahora girar el cuerpo, relajar los brazos. Giramos a la izquierda. Giramos a la derecha. A la izquierda. Derecha. A la derecha y continuamos. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda, derecha. Y vamos dinamizando. A la izquierda. Y vamos dinamizando. A la izquierda. Y vamos dinamizando. Giramos el cuerpo. Relajamos hombros. Relajamos brazos. Relajamos brazos. El molinete. Y vamos dinamizando. 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 Relajamos los hombros y los brazos, giramos el cuerpo, los brazos siguen el cuerpo. Ahora a nivel del techo, los brazos a nivel del techo. Ahora a nivel de los hombros. Ahora en el pecho, en la cintura. Despacio, vamos a ir parando. Une las manos en la posición Hershey frente al pecho. Siganme. Vamos a entrelazar los dedos. Cerramos los pies. Elevamos las manos y giramos las manos palmas arriba con los dedos entrelazados. Rotamos las muñecas. Separamos las manos, palmas al frente, los brazos frente a las orejas. Vamos a doblar el cuerpo y arquear la espalda. Vamos a ir abriendo vértebra a vértebra. Las palmas en frente de los pies. Y presionamos. Uno, dos, tres. Giramos a la izquierda. Uno, dos, tres. Presionamos. Presionamos. A la derecha. Uno, dos, tres. Venimos al frente. Llevamos el chi hacia atrás. Pinsamos y masajeamos los talones, los tendones de los talones. Tendones de aquí, ¿no? Bien. Y la frente va hacia las rodillas. Uno, dos, tres. Relajamos. Y traemos el chi al frente. Los brazos frente a las orejas. Y vamos elevando vértebra a vértebra. Despacio. Hacia arriba. Y movemos adelante y atrás el cuerpo. Simbreando. Segunda vuelta. Doblar el cuerpo hacia la espalda. Para abrir tu mind. Vamos bajando las vértebras uno a uno. Se relaja toda la columna. La mano frente a los pies. Presionamos. Uno, dos, tres. Vamos a la izquierda. Uno, dos, tres. A la derecha. Uno, dos, tres. Venimos al frente. Llevamos el chi hacia atrás. A los tendones de Aquiles. Los pinzamos y masajeamos. Llevamos. La cabeza va hacia las rodillas. Una. Dos. Tres. Elevamos. Los brazos están frente a las orejas. Llevamos el chi hacia el frente y elevamos el cuerpo. Vertebra. 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 Hasta estar arriba. Movemos el cuerpo naturalmente. Relajando todo el cuerpo. Y relajamos. Tercera vuelta. Doblar el cuerpo, arquear la espalda. Vamos bajando las vértebras, una a una. Las manos por delante de los pies, presionamos. Uno, dos, tres. Sin doblar las rodillas. Giramos a la izquierda. Uno, dos, tres. Las piezas extendidas a la derecha. Uno, dos, tres. Tres. Al frente. Llevamos el chí hacia atrás. Pinsamos los tendones de Aquiles. Masajeamos. La cabeza hacia las rodillas. Tres. Uno. Dos. Tres. Llevamos el chí al frente. Y elevamos el cuarto. Vértebra a vértebra. Los brazos van pegaditos a las orejas. Balanceamos el cuerpo. Naturalmente. Relajando. Sembreamos el cuerpo. Giran las manos. Palmas enfrentadas. Y vertemos el chí. El chí va a través de todo el cuerpo. Pasamos la cara. Pasamos la cara. Pez. Pecho. Ardome. Ardome. Cubrimos tu chí. Nutriendo el chí. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos. Despacio. Volvemos el cuerpo. Vamos a continuar la práctica. Haciendo abrir y cerrar. Puedes estar de pie o sentado. Las dos posiciones están correctas. No. Vamos. ¿Veis? Gracias. Por favor, siéntate erguido, erguida. Cierra los ojos suavemente. Si alguna persona quiere hacer los tres centros se fusionan la meditación de pie, pueden hacerlo al mismo tiempo. Por eso puede ser la práctica de pie o sentado. Cerramos los ojos, cerrado la mente, relajamos la mente, relajamos todo el cuerpo. Iluminamos el interior de la cabeza. Desde el interior más profundo. Se expande hacia afuera, transformándose en chi vacío. Iluminamos el interior del cuello. Desde el interior profundo. Se expande hacia afuera, transformándose en chi vacío. Iluminamos el interior del cuello. Iluminamos el interior del pecho y la espalda alta. Se expande hacia afuera. Desde el interior de la cabeza. Se expande hacia afuera. Se expande hacia afuera, transformándose en chi. Iluminamos el interior del abdomen profundamente y la espalda baja. Desde la profundidad interna. Se transforma hacia afuera. Se transforma en chi vacío. Iluminamos el interior del cuello. Iluminamos el interior del cuello. Iluminamos el interior del cuello. Desde el interior del cuello. Desde la profundidad interna. Se expande hacia afuera. Se expande hacia afuera, transformándose en chi. Iluminamos el interior de hombros y brazos. Desde la profundidad interna. Se transforma en chi. Se expande vacío. Iluminamos el interior de todo el cuerpo. Todo el cuerpo transformándose en chi. Vacío. Nosotros estamos en chi. El chi está en nosotros. Nos fusionamos en el campo de chi. Nuestros chi unidos forman una completud hongyuan, corazón a corazón, mente a mente. Nuestra información está conectada. Nuestra mente pura y el universo son uno. Nuestra mente pura y el universo son uno. Reunimos chi. Reunimos chi hacia el campo de chi desde el universo. Reunimos chi hacia nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos se transforman en chi. Reunimos chi hacia el tan ti en inferior, que es el centro de nuestro cuerpo de chi y de nuestro campo de chi. Subimos las manos frente al cuerpo, sosteniendo una bola de chi. Subimos las manos frente al cuerpo, sosteniendo una bola de chi. Nuestra mente pura y el cuerpo, sosteniendo una bola de chi. Cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Cerrar, abrir, cerrar. Cerrar, abrir, cerrar. Abrir. Cerrar, abrir, cerrar. 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 Sentimos que nuestra conciencia pura y el universo son uno. Cerrar. 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 Desde el campo de chi, reunimos chi en el tantín inferior. Chi es abundante. Chi es sangre. Fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siente el campo de chi, siente el inmenso universo vacío. Siente el campo de chi, siente el campo. Abadim. 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 dentro y fuera es abundante en el interior y en el exterior no hay diferencia nosotros somos uno Cam來說 Cam 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 Amén. Abrir. 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 Sentimos nuestro campo de chi. Abrir. 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 Es un tipo especial de existencia. Es un tipo original. Llen de Hong Yuan Qi original. Chama. Reunimos chi hacia el tantien inferior desde todas las direcciones. Por delante, por detrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Todas las direcciones confluyen en el tantien inferior. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Todo el cuerpo transformándose en chi. Observe la internal and external for you and chi. Observamos el junyuan chi interior y exterior. You are a chi person. Tú eres una persona de chi. You have a chi body. Tienes un cuerpo de chi. Chi es abundante. Reunimos chi hacia el tantien inferior. Chi es tu vitalidad. Chi es tu vitalidad. Chi es tu inmunidad. Cuando el chi es abundante puede sanar todas las enfermedades de forma natural. Chi es tu nhân de luz. Chi... 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 Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos el universo. El universo no es solo lo que está al frente de ti. Está en todas las direcciones, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Es una completud. Nuestra mente pura y el universo son una. Serra. Reunimos chi hacia el campo de chi y del campo de chi reunimos chi hacia cada uno. Al tantien inferior. Reunimos chi. 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 Reunimos chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Tú eres chi. Mantén el chi estable. Cuando contienes el estado de chi, puedes recibir más y más información. Y puedes sanar y realizar más transformaciones. Tú puedes conseguir mejores y buenos efectos. Ojalá. Abrir. 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 Amén. 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 en el interior del Tanti y en el inferior. Reunimos el Chi. Ahora, sigan mi guía. Elevamos las manos hacia arriba por encima de la cabeza. Lift el Chi up. Elevamos el Chi. Vertemos a través de todo el cuerpo. Vertemos y bajamos el Chi. Vertemos el Chi. Veamos el Chi. Sentiendo profundamente el interior, el Chi va a través de todo el cuerpo. Las manos pasan la cara. El pecho. El abdomen. El abdomen. To the sides. A los lados. Breathe and hold a Chi. Elevamos y sostenemos una bola de Chi. From the deep earth's Chi. Desde lo más profundo de la tierra, del Chi de la tierra. Ves. Ves. Elevamos la bola de Chi. Se ha. Lifts up hacia. To above the head. Por encima de la cabeza. A los lados. Vertemos. Vertemos el Chi a través de todo el cuerpo. Vertemos. Drop the face. A través de la cara. As. A través del pecho. Abdomen. Del abdomen. To the sides. Brazos a los lados. Feel Chi in deep earth. Sentimos el Chi de lo profundo de la tierra. Sostenemos una bola de Chi. Breathe and close a Chi in front of your body. Las manos sosteniendo una bola de Chi frente al cuerpo para continuar la práctica de abrir y cerrar. O Kauri O Kabли Abri, 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 abri. Abri, 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 abri. Abri, 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 ab Serra. Abrir. Serra. Observamos profundamente el interior, todo el cuerpo transformándose en qi. Observar la qi between your arms, between your head. If you are a high level practitioner, yes, follow my head. Feel the whole universe and feel your qi body. Todo el universo en tu cuerpo de qi. Oca. Abrir. Serra. Nosotros estamos en el qi. El qi está en nosotros. Reunimos qi en el tantien inferior. El qi es abundante en el tantien inferior. El qi es abundante. Qi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Que creas agua. Fortaleciendo nuestra inmunidad. Ogra. Nuri. Ocha. ¡Sara! ¡Abeen! ¡Sara! 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 Vamos a hacer caeje, abrir y cerrar por nosotros mismos. Unos minutos. Cuando tú abres, siente que tu mente pura y el universo son uno. Cuando cierras, reúne Chi desde todas las direcciones a tu cuerpo de Chi hacia el tantien inferior. ¡Sara! Gracias por ver el video 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 Unimos Gracias por ver el video Nuestra mente Nuestra mente se ha vuelto Gracias por ver el video Gracias